Muy buenas chavales y bienvenidos a un día más a la grieta Hoy venimos con el pequeño saquete en support pero de jungla vale Support jungla al mismo tiempo ya sabéis que esta es el meta este que hacemos De que vamos a ir tocando en los huecitos al jungla Vamos con TP Ignite y lo que tenemos que hacer todo el rato es intentar denegar campamentos Y más contra un campeón como a Moon pues le podemos joder que flipas Así que vamos a darle cañita Lo único que tenemos es un Jinda de carry que no es lo mejor Porque al final es un personaje sin movilidad y pues le pueden reventar Pero bueno tenemos el TP a la mala si vemos que sufre demasiado pues usaremos el TP para ir a ayudarle De momento vamos a colarnos aquí rápido eh Si viéramos que de repente nos encuentran podemos tirar el TP Esperar que gasten el TP y tiramos el TP porque no tiene tiempo a matarme antes del TP Y como ahora mismo solo está 3 Y vemos que 3 nos siguiera pues si no directamente tiramos eh TP y nos va Vale Pero de momento estamos colados Si no empezara aquí empezar en el red lo que haríamos chicos Uff Vale No nos vienen eh Lo que pasa es que no tienen que venir estos que si no lo van a liar eh Fuera 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 Madre mía Menos más que la 1 se ha subido antes de tiempo la W Si yo quiero que os vayáis loco dejarme mi rollito que yo quiero robar bufetes chicos Voy a dar lo mío Lo mío es robar bufos chicos dejarme trampas aquí y yo colándome ya está Y como digo chicos si no empezar aquí lo que haríamos es empezar directamente los lobetes De los lobetes pues eh haríamos todos los 3 clear con lo cual cuando venga aquí pues no tiene campanitos Y si a la mala pues mira va a empezar aquí pues intentamos robarle un fuete Que imaginaros que smitea Lo que haríamos chavales sería 100% intentar ir al Bueno porque a smitea no tienes main nosotros si Por lo cual subiremos al 2 Y seríamos más fuertes igualmente Vamos a pegarle de hecho incluso eh Vamos a hacer eso Vale a muerte igual eh No sé A lobe Bueno a 3 hijos está guay eh Oye tú no tienes que irte a la bolding o que Te vas o que Te largas Gracias Vale vamos a seguir robándole los capamentos eh Igualmente Como digo Podríamos incluso vaquear Tirar TP Ir para arriba Pero por qué no vamos Porque no tenemos smite Con lo cual si queremos luchar nos va a mintear en la cara Al final vamos a salir perdiendo Así que lo que hacemos gente ya lo hemos matado No hemos robado el bufete Recordad que no somos el jungler Con lo cual Lilia está frappeando de chili Así que las malas incluso se intenta invadir Como tenemos TP no podemos mover muy rápido Lo bueno de estos chicos es que no tiene riesgo el jungler de tu equipo Porque tú directamente robas todo Y encima se va a tiltear Lo único malo es la bolding Pues que desde el final no tienes prio en bolding Y tú AD Carry pues tiene que entender de que no va a poder farmear casi O por lo menos que tiene que aguantar un poquito Porque a la larga esto se da cuenta Porque dos cosas Él no va a poder cargar el smite Con lo cual nunca va a tener smite 8 Nosotros sí Con lo cual para objetivos Él nunca se lo va a poder hacer Porque podemos entrar con la Q Y smiter solo en la cara Ya que él son 600 Nosotros 900 Y luego cuando tengamos el tocho Aunque nosotros el tocho no lo vamos a pillar Vale Ahora os contaré un poquito el tema Pero bueno Vamos a pillar esto Y... Vamos a ir a... Iba a ir abajo Pero el jean parece que de momento está bien ¿No? Sí Tiene toda la vida Así que bueno Que nos vean No da igual Chicos Vamos a intentar meternos por aquí Porque lo único que puedo hacer Es intentar luchar por aquí Ya que abajo no tiene nada De hecho Vamos a ver los campamentos Más que nada Porque se los habrá hecho 100% Pero puede tener un poco el timer Para que lo tire como la mierda Quiero tíralo para arriba Pero bueno Igual Vale El mordete Puedo seguir con Lili ahora arriba Puedo hacer un doble gang Que es lo bueno chicos No sé que el morde se va Uh Mira que hay aquí Mira que hay otro colegui Tiene morde Vamos a aguantar lo máximo Necesitamos pegarnos aquí en la caja Para que vente al fear Vale Perfecto Debe estar muerto Debe estar muerto ¡Hombre! ¿Qué tal hijo? Que yo no me había ido Cuidado que este me ha quedado Debe retirar las cositas A ver Tengo la E Vámonos Por si acaso Ya está Hola chicos Perfecto Vale Ni tan mal No tiene nada hija mía Se lo ha hecho todo No, no, no Se lo ha hecho todo Hay que hacerse el cangrejito Y madre mía Esta gente no mira el Se lo ha hecho Me he hecho yo lo de abajo Creo que se piensa que se ha hecho Creo que se piensa que he sido los de abajo Y sí o yo Creo que no se ha dado cuenta Que soy el jugo O sea, es El jugo del impostor Vale Vamos a pillar el cangrejito Y vamos a ir a por el cangrejo de Boldin Porque esta señora Casi la lía ¿Eh? Pingueas Mía Es que estaba ahí Hay que hacerse el cangrejo Vamos a pinguear A ver si quiere pillarlo Se lo puedo dejar a Lilia Porque ya he pillado yo uno Para que lo pille Ella más que nada Y así la mumu mete Pues sufre más chicos Tener en cuenta que al final Esto es Que la mumu esté llorándole A todo el mundo Y si el support En el caso Quiera venir Nosotros tenemos smite Él no Así que Él está jodido igualmente Ojo eh O gomillo Vale Se va a ir para arriba Supongo que va a hacer Un full clear ahora Pero nosotros también ¿Sabes? Al final gente A mumu ahora mismo Solo tiene unos campamentos Esos los de arriba Y ahora mismo son dos Yo tengo Todos estos Y más luego Es que soy support ¿Sabes? La larga Pues perfecto Mira el Jhin ya Nivel 5 El Jhin lo está haciendo Jugando muy bien Porque está aguantando Lo suficiente Y soy nivel 4 Así que nice No perdemos nivel Y encima de ahora Vamos bien Y de hecho Mirad ¿Veis? Esto es lo bueno El 3 se acaba de abandonar Samir ¿Sabes lo que significa? Lo vamos a gankear ahora nosotros Porque el 3 Le estará pingueando todo el rato Que el lanzaco No para de moverse Y qué pasa Que los supports Suelen moverse En plan Venga bueno Me muevo yo también Aprovechamos nosotros ahora Voy a ir a por Samirita Y voy a votar Por encima Somos un saquete Que es un campeón Que pega que flipas Esta táctica Hace la mejor AD Que AP Porque AP no me Le he probado varias veces Y AP no me termina de convencer Va Está muerta Por ahí no puede ir Oh Dios mío ¿Le pegas? ¿Le pegas? No lo tienes que usar Básicamente Vale Yo le doy otra vez Ha muerto ¿Villas? No quería pillarlo Pero bueno Eso para ti No quería pillarlo Yo quería dejárselo Pero justo he tirado El El rappel este Dar vueltas Y entonces Venía el 3 Así que tenía que matarlo rápido Lo que hay que ir rápidamente Es a las larvitas Siendo doble jungla Hay que pillarla 100% Vamos a pillar la potilla Vamos a pillar De hecho puedo pillar primero esto Me da mucho más daño No pues nada gente Porque con esto Soy Jesucristo Tengo el pico ya En 6 minutos Más la tiamaza En plan El daño que pico ahora Ahora es insano Madre mía La mumu Va a tiltear ese hombre Es normal gente Esto Te suele tiltear Porque te sientes solo ¿Sabes? En la mumu ahora mismo Se siente que Está jugando solo ¿Sabes? No sé qué hago ya Eh Uh Cuidado eh Eso me refería A ver yo voy ahora Para que no nos vea A lo vi De mucho daño yo eh Seguimos si queréis eh Si queréis seguimos eh No tiene remordes Si tuviera remordes Si tuviera remordes Es otra historia eh Este va a venir por aquí Ha hecho los campamentos eh Pero por si viniera por aquí Vamos a pillar los timers Y no va a salir eh Si se acerca por aquí Le pego Le doy amor chavales Vale Pues nada Lo bueno chicos como veis Pues al tener dos juglas Pues limpiar esto en un momento Que es lo bueno Y esto también tiene que estar hecho Pero vamos a pillar más que nada El tema de los timers Y tenemos que ir al blue enemigo Bueno nuestro blue de hecho Ya sabéis que nuestra jungla La de abajo De hecho me da igual que me vea incluso eh Porque así obligamos a hacerse a venir Que es lo que quiero básicamente Que dejen un poco al final del carry Está guardeado Ahí está el guard Vamos a hacer como que nos vamos para abajo Es mentira chicos Y vamos a colar por ahí Tranquilísimamente chicos No El morde ha matado al El morde se cargó a este Eso Más tiempo eh Permitear el buff Vale Bueno Voy a hacerme esto primero Les ha hecho el lobete Voy a pillar esto Por si viene al blue Es que el blue tarda mucho ¿Sabes? Si vienen a por mi Lo que pasa es que no lo están invadiendo No debería luchar eso Porque el island no tiene Vida Y yo no puedo ir Porque el jone no tiene frío ¿Sabes? Pero el año es que no puede meterme ahí Ah se ha cargado uno eh Esto es una troleada eh Más que nada porque me pueden pillar a mi Y no tengo visión por aquí para meterme Ahí no puedo Genial a momento eh Si no me la cargo eh Vale igualmente tenemos que jugar en el blue Así que Podemos ir a por el El problema es que ahora se lo va a oler Sabiendo que estoy por aquí Ya se lo va a oler este señor Hola chicos Lo esquiva solo por ir a por la fruta eh Va a venir a por mi eh Bueno estoy pesado Voy a saltar por aquí con la Q Me la vamos a dar toda la vuelta Que me vean como me voy Y sabes en plan Oh no Dios mío no Por favor Y de ir la vuelta Así que me da igual O sea lo que tarda en hacerse el blue Me da tiempo a llegar Así que a mi me da exactamente igual Encima ha salido el guarde medio Así que puedo venir por aquí Aquí lo ha guardeado Así que esperamos Ahí está Míralo Nuestro pequeñín Vuelve a hacerse el blue Pero ahora se lo va al guarde A ver si no Me la he puesto un poco más para allá eh Para que no lo pille Porque ahora Y lo va a pillar Bueno yo igualmente eh Ahí está Ya sabes Con ahí el embeye gente Mucho más fácil eh Vale cuidadito Separamos Más que era para Obligar a esa Juntarse Dejamos el clon Está conmigo el fear bien Podemos llegar eh Tiene que ir hacia abajo compañero Hacia abajo Hombre no No hace falta hijo Diría yo la E Ojo podemos seguir eh Oh Duérmele Duérmele que llego Duérmele Liria por Dios Esa es Está muerto Esquívala ahí si puedes Va a ser que no Buenas chicos Como le hemos robado el blue Y está Está abajo Madre mía Madre mía gente Madre mía la bobito Chicos lo que va a sufrir hoy No sé a dónde se ha metido Vale Encima se muere Madre mía Pobre mía Vosotros imaginaos De verdad ser Amun burumu Segundo Vosotros imaginaos De verdad ser Amun Tengo TP Pero no deberían luchar eso Más que nada Porque yo no tengo Y prefiero robarle esto Porque me voy a joder más Porque así no Como he dicho No cargale el ítem Va a venir para acá Va a perder mucho tiempo Y prueba que está luchando Eso es que no tengo TP Igualmente No he llegado a tiempo Que tiene TP No tiene el invite Soy segundo O sea Que hubiera ido Hubiera dado igual Una pena Lo he dicho No tiene que haber luchado eso Estábamos bien ahí Muchas veces Forzar los dragones Puede ser una troleada Vale La mumu estaba aquí Por cierto A ver si sigue este Entiendo la seguridad De la mumu No A ver si Entiendo la seguridad De la mumu Tirada para adelante ¿Sabes? Vale La mumu estaba aquí Pero tenemos que esperar Que no nos pegue a los minions Porque la mumu estaba por aquí ¿Eh? ¿Ya? Ya lo miró ¡Mumete! ¿Ves? Bueno, está tintaísimo Tú sabes que no me ganan ¿No? Que me da igual Que tenga la mami Escúchame Mira lo que tengo yo Para lleno Y tengo dos mil pavos Que tengo que he comprado Sí, sí Escúchame Hola Pues ya está A lobby Y ahora vamos a hacer esto Pobre mumu ¿Veis lo que he dicho? Gente se está tilteando mucho Está ya cometiendo errores De estar tilteadísimo Es lo típico de Está deseando Que me pille Para escribirme ¿Sabes? Lo típico de escribir Por el chat A ver gente Yo no he hecho Hasta la norma Chicos Ritogames me obligó La verdad Vale, bien Esto se lo hacen ellos ya Yo me voy a ir Incluso podemos ir A la bodine ahora De hecho No sería mala idea Para vender A lo mejor El ítem De la jungla Ya Porque tenemos ya El maíz de 900 Y pillar el de support Vamos a pillar Esto Aunque espérate Mejor yo creo Voy a pillar Las botillas ¿Sabes? Espéramelo por si acaso Pero ¿Sabes qué? Es el vuelo del TP Gente Lo tiramos Está la destrozo Vale Cuidito Pensaba ya tiré de gancho Bueno me vale Me mata Cuidado El morde Lo que pasa Eres hijo Me hemos besado Sí, sí Ve por ahí Ve por ahí Hombre Ve Ay Dios mío Tengo la R en 7 Ostras Tengo la R Ay No me da tiempo Tira la Q Gente no Me ha tirado la del andador Chicos Me ha tirado la de la R Increible Pero bueno chicos Como digo Esto es que me gusta Lo que pasa Que creo que es mejor Pillar el collector Ahora mismo ¿Sabes? Para pillar un poco más De daño Ir a saquísimo ¿Sabes? A por estos Vale Ahora podemos ir ya A la bodine directamente Porque ahora voy tan gordete Chicos De hecho vamos a hacer Lo que os he dicho Se me ha olvidado Se nos va a quedar El smite de 900 Ya al haberlo evolucionado De la otra manera Chicos No se evoluciona ¿Veis? Me queda el smite de 900 Si pilláis el de 1200 No podéis vender el ítem ¿Vale? O sea no podéis ir support Si cargáis el ítem De jungla al tope No podéis volver a ir support Pero en cambio Si pilláis el de 900 Sí Se queda 900 de Mike De hecho La animación del smite Se pierde Con lo cual no se ve ¿Sabes? Es un hackcito Que no se ve el smite Vamos eh Te voy a reventar Hola ¡Ven! Yo sí Lo que tú quieras Venga ¡Resito! Te vas a ir ¿Verdad? A ver si me gusta Pues te vamos a tirar la torre ¿Qué te parece? ¿Qué te parece hijo? El nivel 6 chicos Y yo nivel 8 Y el Jhin Nivel 9 Como digo chicos Y eso que el Jhin Ha estado muy bien Jugando muy pasivo Lo bueno es el abumete El pobre está deseando Farmear y no puede Tiene que ser duro Te digo cuando te pasa esto De verdad Tienes que tener mucho Lo bueno chicos De esto es jugarlo en solo Q Es que la gente va a su bola Y lo que quieren es Echarle la culpa a alguien ¿Sabes? Porque aquí la culpa En verdad La tiene más el 3 Porque no han sacado Una vez la bolding Y tampoco han venido A ayudar al abumete La abumete está todo el rato En 2 contra 1 Perpetuo Estamos robando la Jhin No puede farmear Le van a pinguear ¿Por qué no gankeas? Si es que no puede Pobre eso Mira lo está sufriendo ahí Está vuelto a morir Pero es normal chicos Al final pues la gente llora Es que no tengo vida El problema es que Al no tener el smite Esa El bicho Pues ya no me curo En la Jhin Es lo único malo chicos Cuando lo vendes Por eso es solo aguantarlo un poco Porque ya no te curas ¿Sabes? No puedes usar un camainto Para curarte Y este no me lo cargo Vale Vámonos Iba a intentarlo ¿Sabes? Pero es que no A ver ¿Puedo mandarle el clon? Viene... A ver Le da el tiempo A ver si va a seguir puseando Van a seguir ¿No? Vale Pues le puedo mandar el clon Gente Le puedo mandar el clon Para que baitearlo ¿Sabes? Y que tire el gancho Y a ver si se explota Y el cel le da tiempo Vamos a mandar el clon fuera Y le estampamos en la cara ¿Sabes? Ahí está Que le dé Cuidadito Ahí está Perfecto Lo come Tengo que verlo trofear Ahí está Vamos para atrás Cuidado Cuidado Ahí Cuidado Nosotros aguantamos aquí No nos acercamos Que si no podemos morir ¿Tiene la caja aquí? Hello Esta es chicos Y encima cargando el ítem de support Vámonos pros gente Vámonos pros Me largo chicos Pórtense bien Vale Ahora vamos a pillar El collector chicos Tenemos ya el espadón Así que ni tan mal Vamos 10-1 Con el saco support chicos Como digo No lo jueguéis en la versión AP La versión AP Haciendo esto Si que es cierto Que roba más rápido la juguna Pero No tiene el potencial De hacerle esto al carry De saltarle encima Va 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 a reventarlo ¿Sabes? Que es lo bueno que tiene este Vale Cuidado con el morde Porque ya sabéis Que le gusta mucho andar A ver meto mucho Para no tener en la mascota No tengo el dañito ese que pega Que se viene más rápido Pero bueno Vale bien La muevo está arriba Si no tengo problemas Vale bien A ver si viene Me entiendan encerrar Pero ¿Veis que no se ve La animación del Esmai? O sea tú la tiras Y no se ve Es el hack del pequeño Se ve chicos Poder hacer estas cosas Esto vuelve a descubrir Te puedes haciendo Estas mierdas Gente de jugando Esto lo podéis hacer Siempre con la ratilla Con saquete Con saquete es mejor Que con la ratilla Porque la ratilla final En unos pa' uno Lo sufre En cambio Saco en uno Para contra uno Es de los mejores duelistas Luego en el clon y tal Que lo revienta ¿Sabes? Y lo bueno gente Que al tener TP Por robarle esto Y ahora me junto Con mi equipo A las malas Pero si no Ahora cuando venga La humo aquí Pues no tiene jungla Que es lo importante Checo Lo importante es que La humo mete Pero bueno Ahora cuando vaya abajo Gente como digo No tendrá nada Y encima este está Puseando debajo Así que nice Vale chicos Que me ve gente No me voy a vaquear Dios mío ¿Me voy a dejar vaquear? No Que no viene Pesado Tira por ahí Niño Dame Que gana me tiene Dios Tengo que despegar Las malas Pues si pongas tontos Le damos Vale Voy a pillar El Esto Vamos Tengo el Glor y todo Lo que pasa es que Lo va a cargar Efectivamente Vale Bien Le damos Ahí está Cuidado con el Yone No tenemos la Q Hay que esperar a la Q Y jugar con la cajita No le hagas Hasta eso Bien Venga aquí Ahí está Que tú vuelve 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 que te voy a dar amor Pero amor de lo bueno Me da miedo Viene la Mumu Pues la Mumu no tiene farm ¿Sabes? Digo A lo mejor Vira por mí No lo sé De hecho Está esto de aquí Me da miedo Venga El Mumu Vamos a guardar esto Mira la Mumu está arriba Vale Pues quitamos esto también Va a pillarse Los lobetes seguramente Porque hay Uff La vida que tiene esta A ver si salto Me va a venir la Mumu A ver si sigue puseando Si sigue puseando Me la cargo Si no No voy a ir Porque está la Mumu cerca Y me puede meter La Q No tengo que ver Para esquivarle Así que Buena gente A ver Este se puse para nosotros Gente no topé en medio Vale Voy a pusear esto Entonces Van tírate en medio Más que era para que venga Alguien aquí a defender Porque si no Va a intentar Presionar De hecho alguien Debería ir a medio Yo me va ¿Qué va a encender eso? ¿En serio? No pasa ¿Qué pasa? Vamos a pillar el colector Chicos Coletito Vámonos Que Voy a pillar Queda nada Para pillar eso Pero da igual El espador No hubiera sido mejor Pero bueno Pillamos esto de momento Y ya está Vale Van a estar por aquí Porque quieren Quieren Rotar hacia arriba Así que tienen que estar Por aquí 100% Cuidadito Cuidadito ¡Ey! ¡Al momento! A los dos Me voy a morir Yo llego contigo Ahí está Bueno A ver Está luchando aquí El abumo está muerto Gente Deberían poder ganar esto Si es en el stun Del abumete Sí que atento Que lo morde Un poco fed Pero no ya ha gastado la R Tenía poder luchar ahora No tiene morde R Pero tiene que cagarse Darle 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 Si miedo Buah Por ello Se ha metido el cuarto básico No hombre No Ay Dios Creo que Lilia no sabe Yo pensé A lo mejor se me sabe Que la mataba Que cuando Lilia cuando duerme Si le metes Algo De que le hace daño Se despierta ¿Eh? ¿Alguna vez Esas habilidades no despiertan Pero por ejemplo El smite La ha despertado con el smite Ahí llego yo ahora Las malas Lo menos va a tener este veo Si no Y le ha tirado todo Cuidado Ahí está Está muerta Está muerta Ahí está Muertecillo Vale Sale su rojo Bueno mire Ojo otra vez Es que gente Yo cuando veo Los campamentos Que le salen Yo tengo la necesidad Imperiosa De ir a por ellos Lo siento Pero es algo Mágico Chicos Robar campamentos En mi pasión Mi pasión En morirme Madre mía Me muero Vale Guardamos aquí Como digo Vamos a intentar robárselo todo Todo lo que podamos Me encanta que no sea la animación Te lo juro Ahí viene Yone por cierto Muy bien Como he dicho Todos los robamos A ver Puedo tirar la torre De todo Unido Otro Cuidado Es bueno Vale Vamos a pusear esto No podemos No tengo IR Vamos a dejar el clone Ahí para tocar los huevos Y nos vamos No quiero problemas No quiero problemas A ver Tengo TP Puedo pillar esto Y tirar TP Si aguantan un segundo Tiro TP Pero yo tengo que aguantar Un momentito Chicos Mira Veis Es que Al no tener el item De space Muchas veces Pienso que tengo el item De jungla No lo tengo Y ahí con el item De jungla Se muere Pero no Tengo TP Aguantar un poco Que voy Yo estoy vaqueando Bueno Aquí vemos esto Estamos haciendo ya Me he colado Space is all Que lo quería Voy a luchar antes de tiempo Pero bueno Llego ahora Hasta luego Tres Un abrazo Está muerto también Sí Ha muerto hijo O debería ¿No? Bueno Voy a securar ahora Supongo Pero no está muerto ahora Ahí está Y hacerme el dragón Yo el dragón Para mí El jungla soy yo Chicos El jungla Impostor Pero el jungla Al fin y al cabo Ayudarme por favor Es que era para terminar Antes Vale bien Van a pillarse El bounty de doble Pero bueno Es lo que hay chicos No podemos estar En todos lados No podemos estar En todos lados Chavales Vale 2000 pavetes Tenemos Vale Lo bueno es que ya tenemos Los wards Así que Vamos a ir guardeando Vámonos Así que vamos a pillar Tarde el item de support Pero tened en cuenta Todo lo que tenemos Créedme que lo firma Cualquier persona Tened en cuenta Que me queda un item Para ir full build En el 24 Chicos Con un saco support Denegando todo A junio En la mumete En plan Lo firma cualquier persona Tiene 78 minions El amumo O sea Créedme Que si no Voy a farmear bastante Pero Míralo ahí El chaval Lo estoy intentando Eso sigue No tengo Tengo el pin Porque se me ha olvidado Como no tenía Wards antes Pero ahora los tengo ¿Viene para acá? ¿A dónde va? Va para abajo Vamos a intentar Hacer el lío otra vez Hacemos el lío Chicos Si podemos Lo mandamos Fuera gente Y nosotros Nos metemos En el tribus Para que no nos vea Y se piensa que es este Ahora ya ¡Hola! ¿Qué tal? Buenas tardes Buenos días Buenas noches Pobrecilla Al final Chicos Este lo poseamos Vale No perdéis eso Por Dios Lo pierden Es que quiero posear Yo creo que es mejor posear Porque si lo pierden Igualmente Es torre Nosotros podemos tirar Esta torre Sí, sí Voy a posear En plan Esto lo tiro Vamos Y más con las seis larvas ¿Sabes? Que las seis larvas La gente la solicitaba mucho Pero esto Le pongo a pegar a la torre Y verás tú La risa No le pongo a pegar a la torre Y mirad el daño ¿Sabes? 200 de truidamage Vamos Uh, que vienen Dios, pero mal Hasta luego Un abrazo El tío Ese señor Eh, eh, eh Tranquilo Tranquilo Chiquitín Yo te he desgabrado Me he quedado para la R No Joder, mirad Estoy muerto Me voy a pegar aquí Lo que sea Está muerto, gente Mierda en el low Tira para abajo, ¿eh? No me acuerdo del morde, tú, que el morde no se va a quedar Pero bueno, tenemos esto, podemos tirar TP Y tirar el inhibidor, ¿eh? Es lo bueno Así que nada, voy a pillar Los dominics, chicos Y así al morde me lo entilo, bueno, los dominics te los partes, ¿eh? Mira, gente, a Mumu, minuto 26 Acaba de cargar el líder de la jugula, minuto 26 Mira que está la Mumu por ahí, ¿eh? Que tiene que estar cayendo un flame a la Mumu Lo digo en serio, 100% Y como digo, la culpa al final es de la botlane Porque bueno, si no, al final no metes presión Y no haces nada, al final ten en cuenta que está un tío Torado dos contra uno Tú te vienes de modista dos contra uno Lo que pasa es que en dos contra uno tienen la torre y es más difícil, ¿sabes? Al final, pero qué va a ser En la jugula, pues con un saque te puede estar haciendo lo que te dé la gana Vale, nice, ahí, sed, así me gusta Dan palo, vamos, ¿eh? Vale, aquí vamos Sin miedo, chicos, que llego Que llego, chicos Venía por mí, ¿eh? He puesto algo Me ha muerto de sal Sal a jugar Sal a jugar Sal a jugar Salí a jugar y ahora señorito tira TP Para tirar la torre Pues ahora no hacer eso, yo tiro inhibidor Como tengo TP, chicos, puedo estar en todos lados A ver A ver, si viene está muerta, ¿eh? No, espérate No va a estar con 20, ¿eh? No me sigas, ¿eh? Bueno No sé Buena esa, chiquitín Hasta luego, ¿eh? Un abrazo Lleva un tilteo Lleva un tilteo Esa señora Señor Madre mía, el tilteo que lleva gente No es mi culpa, ¿eh? Uh, mira, tenemos ya esto Nice Ya tenemos el golpecito, ¿eh? Report jungla Lo sabía Es que lo sabía O sea, él Está tilteado Y la culpa es de jungla Report jungla No, si la culpa es de jungla Es una puta mierda Cuanta agresividad, ¿no? Vale Eh, vámonos Es que todavía la semana llegó Y la semana viene aquí, ¿sabes? Me encanta, gente, esto, ¿eh? Pero, Anx No se tiene en cuenta eso, ¿sabes? Que se supone Ay, Dios mío Es que te lo he dicho, gente Estaba tilteadísimo, ¿eh? Estaba tilteadísimo Lo sabía, ¿eh? Oh, no, se muere Esto es malo, ¿eh? Ay, he puesto la caja Demasiado para arriba Ah, bien, ¿eh? Pero no la he tirado Demasiado para arriba Me iba a morir No tengo miedo Tenía que esperar la R Con la R ahí me escapo Pero es que no me da tiempo ¿Verdad? Me meten en el combo SC Y no puedo Pues pueden ir aquí, ¿eh? Aquí la he leído Como un hijo de perrilla, gente Esto es el grid, gente Tenía que esperar la R Siempre esperamos a la R, chicos Más que nada Poder hacer plays A ver, tienen un montón de daño, ¿sabes? Pero claro El set no tiene R Es que sin R el set es complicado Voy a intentar robarlo Con la sabiduría Estaba con la R del smolder Y tal Pero no creo que Le hagamos fallar el smolder ¿Sabes? Porque no voy a emitear Ningún campamento Ni nada Escúchame, casi se lo lleva el smolder Casi se lo lleva el smolder, chaval Vale, vamos a pillar esto Se me ha olvidado, ¿eh? Lo del anti-war Como lo he dicho antes Tenía que lo pillado Y ya, gente Pues estamos full bin, ¿eh? En plan, ahora a reventar Y esta no creo que siga puseando, ¿no? Madre mía Es que lo he dicho, gente Le tiene que estar cae en un flame A la mum Por la cara Cuando he dicho La culpa no es de la mumu La culpa es del 3 y la samira Porque al final No han hecho nada en botlane Cuando el pobrecito está ahí en plan Pero dejarme farmear Oye, podemos reventar a estos, ¿eh? Y es que ahora tengo que ver Es que los reventamos, ¿eh? ¿No duermes? Otras Vale Hay que darle, hay que darle Algo muestra de la mierda de ahí Vale No te da miedo Vale Dijo mío, da un básico ¡Ay! ¡Uf! ¡Hasta luego, eh! ¡Ay, Dios! ¡Qué dolor! Me ha asustado, ¿eh? Voy a curarme aquí, ahora vuelvo Segundo, ¿eh, chicos? Ahora vuelvo Ahí se lo carran Perfecto Así me gusta, así como se lo he dicho ¿Y este? Hago en la mar No llego, ¿eh? ¡Uh! ¿Le da? Está muerto ¡Pum! ¡Hala! ¡Hasta luego! Vale, pues nada Limpiamos esto, ¿eh? Lo limpiamos Y terminar A ver, podemos intentarlo, ¿no? Lo que pasa es que jugarlo muy despacito, chicos Pues no tengo vida Van a ir pegando, ¿eh? Pues ahí viene Siempre baiteando, ¿eh? Ahí se, dale, tú dale ahí Dale sin miedo, chiquitín Vale, quitar esto Me veis que no se ve el esmai, gente Tira el esmai, que no se ve No se ve quién se meteas Cuidado Vale Cuidado, chicos Necesito el aire Oye, 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 ven ¡No, hombre, no! Y me hago una cuadra, gente Va a terminar Pues, chicos Os voy a dejar una partidita Del stream, también Del saquete Para que veáis un poquito Y así dejaros otra partida Más que les gusta la partida, ¿verdad? Si queréis eso, darle like Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente ¡Adiós! Vale, con nadie ya cambia la cosa, gente Vale, el problema es colarme por aquí, ¿sabes? Con una Leona y un Draven Vamos a intentar igualmente Es que como no tenemos flash Tenemos que jugárnosla Meternos aquí Que me da tiempo, ¿vale? Pero si me ven Me van a intentar liar No olvido de Beigar Gané 7 de seguida por tu culpa Ah, me gusta, hombre Si está fuerte el fucking Beigar La gente me toma guasa, eh Cuando le cosas, eh Pero está fuertito Cuidado Ya Irse, coño Irse Pero va a hacer la parte de arriba Ya estaría, eh Mejor empieza arriba, eh Pues eso No sé si va a empezar arriba Yo igualmente voy a empezar aquí, eh Si no Si no empieza en el otro lado Empieza aquí, eh Claro que voy a venir ahora por aquí, ¿sabes? No, no Ajá Ajá, digo yo, ¿sabes? Vete Vete Voy a smitear el primer buffo, eh Voy a intentar smitear el primer buffete Claro que si no se va el driven No puedo mirar, ¿sabes? Porque me ve, de hecho Me cago en la puta, tío Por no estar al lado, eh Claro, lo voy a robar a este ahora, pero Me cago en todo, tú No se da cuenta, creo, eh No se da ni cuenta todo el problema Seguimos, eh Ven, toma a mí Y ahora vemos esto Ahora vaqueamos Y vamos a ir directamente para arriba otra vez, eh Porque va vaquear, eh Yo voy a tirar TP Con lo cual voy a llegar antes que Y seguimos, eh ¿Qué veis? Por no poder acercarme, tú No voy a acercarme suficiente, eh Pero bueno Vamos a ir rápido Tenemos el smite ahora Así que vamos a ir rápido La puta es que no tengo las cajas, eh No sé empezar aquí Vamos a ver a dónde empieza Al aquí no Lo cual va a ser aquí Sería cachondo que ese real Fuese el mismo de antes Era guapo, eh Mejor empieza aquí arriba, eh No, no No sé dónde va a empezar el tío No sé dónde va a empezar el tío Aquí empieza Lo que más es que tengo que subir ahora aquí al 3 Porque yo no tengo caja Para poder luchar Ahora voy para allá Ahora esto Es un nivel De hecho, es un nivel más que tú, eh No sé si lo sabes No te das cuenta Está muerto esto Me voy Va a tirar TP ahí Vale, voy a romper esto De hecho Y me voy, eh Perfecto Vamos a ir poniendo trampita Por si viene ahora Y esperamos, ¿sabes? Se va a tiltear Pero es lo que hay ¿Alguien es jugar a esto? ¿Qué se ha hecho? Esos son los dos campamentos Pobre hombre Está tilteadísimo Está tilteadísimo, tú Está muy tilte Pero muy tilte Tú, pobre hombre Está tilteado, ¿eh? Claro Lleva dos minions, ¿no? A dos campamentos, ¿no? ¿Veis? Está muy tilteado Se ha enfadado Se ha enfadado Se ha enfadado ese, tío Nivel 2 El pobre tío Y lo bueno es ser un Nreal Pues está de Chile ¿Sabes el tío? La parazada Que te tiene que estar escribiendo XD Aquí, aquí, aquí Nivel 2, nivel 2 Hay que ir Nivel 2, nivel 2 Vamos Voy, ¿eh? Es nivel 2, ¿eh? Es nivel 2 el paro este Que si vamos a por él Lo vamos, lo destrozamos ya Vale Vale Si me puedo seguir, si quieres Pobre hombre Vale No sé si está a estar esto Sinceramente No sé si Lego se lo ha hecho ya Supongo que sí Bueno Ha hecho lo de arriba, supongo No se ha hecho esto Es más, ¿eh? Pobre hombre Vale Estamos enfadados Está muy enfadados Con el Budo, chicos Voy a hacer Jomo En verdad Y full letalidad Ya, ¿sabes? En verdad yo creo que es mejor Vámonos He pillado la puta Incluso de correr, ¿eh? Pero bueno El equillo El pobre Le están dando Estoy 4-0, ¿eh? Pues te digo Voy de puta madre El problema es que el Aurelio no la tiene Prío Y el Veigar no Y este no está, ¿sabes? El Darius Pero no están aquí Tengo que estar aquí ahora Tío puta mierda, loco Bueno Igualmente se tiene que ir Sí, sé que está ahí Sin vida Pero va a ir al Blue, de hecho Lo que no tiene es esto, ¿eh? Es que se lo tiene por el campamento que tiene Se ve que este no lo tiene Así que me lo voy a quitar también Se está jugando prácticamente Muy jodido, de hecho Ahora vamos a pillar la larvita Si podemos Yo no vamos a poder Contra el Darius, loco Es una... Está en la mierda, hija No por nada Pero ¿qué está en la mierda, tú? ¿Qué está en la siza? Si estuviera todavía bien Pero ¿qué está en la siza, porra? Está en la siza, pobre, ¿sabes? Si estuviera bien Pues vale, pero Vale, bien Está muerta Otra vez No para el chaval Venga, tío Estás perdiendo en dos En uno contra uno Por culpa nuestra Aquí el Warest Este señor Vale Va a acertar su jungla de arriba La putada Pero es lo que hay Voy a robarle a esto cuando salga Pues sí Culpa de los dos junglas Claro, claro En plan, gente Es que no, no va a banquear Me encanta el pavo llorando, ¿sabes? A no, es que no va a banquear el jungla, loco A llorar Cuidado, ahí, cuidado Va a ir para atrás el pavo Que si no, se me da la línea Yo no vale todo esto, en verdad Tengo TP a las malas Para volver Pero es que ahora Como va a salir todo esto Va a salir el red también No le tiene que dar mucho De hecho Tiene war ahí Tiene war ahí Así que no se puede Lo que le queda, hijo Ahí está, coño Me voy ahora aquí para esperar No me gustaría gastar el smite No por nada Sino por el tema de tener el Y el pobre eco Nivel 5 Va a venir ahora para acá, seguramente Muy probablemente venga para acá ahora La cosa vendrá ¿Subirá arriba ahora esto? No sé Pues otro jugador más que desinstalar La liga de las leyendas Ja, ja Voy a guardar mientras esto ¿Qué joder, tío? Tan malo que la han metido Un año, please, loco Uno versus uno Vale 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 No, no ¿Dónde vas? ¿Tú no querías pegarme a mí o qué? ¿Tú no vinieras a por mí, chico, el compañero? Venga, ven a por mí, hombre No sabía tú Escúchame Si quieres venir a por mí Vienes, hombre Claro que sí Yo te invito A ver, yo te invito, compañero Yo te invito las veces que tú quieras Yo las veces que tú quieras Yo te invito Y ninguno gankea Tranquilo Tranqui Me encanta lo de ninguno gankea Y ninguno gankea Tranqui ¿Pirdes en uno versus uno? Blancáyate la boca, anda Papi, es un Darius Es tontísimo Pues deja de tradearle Con todos los cojones Papi, es un Darius Papi ¿Veis cómo hay gente Hay gente que literalmente Tiene retraso mental, chicos? Pues ahí lo tenéis, ¿vale? Ahí tenéis a la gente Que tiene retraso mental Pues si alguna vez habéis dudado, chicos Ahí está, ¿vale? Ojalá luego va a salir el steam Para que lo vea, ¿eh? ¿Vendrá para acá ahora? No sé Te lo juro, es tontísimo el pavo este Más malo de los cojones Más malo no puede ser el tío Te lo digo No se muere, milagro, el tío Te lo digo ¡Claro que jungler difference! Está llorando el puro Hay dos con smite Hombre No esperaría que hubiera uno, ¿no? No esperaría que fuera uno No esperaría que hubiera uno, ¿no? El chaval La está esperando en plan Claro Hay dos con smite Creo que no sabéis que Uno no va a ver Pues al cabo se lo espera, tío Pobre eco, tú Y sigue No tengo ni nivel 6 Hombre, normal Pobrecitos, chicos Esto es lo que pasa, chicos Cuando te juegan en el doble jungla Que la gente llora Y mucho de más Se ha muerto otra vez el eco, ¿no? Voy a ir a por el sur Yo no voy a ayudar a la ley Le das tontísimo Prefiero que se muera 20 millones de veces Te digo en serio De verdad, ¿eh? Prefiero que se muera 1.000 millones de veces Te lo juro Le voy a pasar luego el steam Para que ya lo toque, ¿vale? Chicos Os parece bien, ¿no? Solo para que se den cuenta Lo don toque es el chaval Porque es que no da para más, ¿sabes? Viene el smite de 600 todavía ¿Sabes? Que encima Viene para acá No me lo puede ni robar ¿Sabes? Que lo mejor Que no puede siquiera O sea, viene para acá Y aún con él el mine no puede ¡Corre! No me vea tú No quería que me vieras también ¿Vendrá para acá ahora el eco? No lo sé A lo mejor sí A lo mejor no Bueno, no Si viene, sí ¡Pobre hombre! 0-9, tú ¡Pobre señor, gente! ¡Pobre señor! Lleva 29 cargas de la mascota No sé las cargas que le va a dar Cuando salga uno Le van a dar, yo qué sé 30 cargas o algo así, ¿eh? Ahora tengo que cambiar al otro Al ítem Bueno Vamos a hacer los dragones ahora Oye, podemos matar al... Se ve abusando ¿Ausando no, hombre? No lo quiero No se va a venir aquí el Draven Es que no sé si lo mato No, desde luego sí Lo que pasa es que no sé si está aquí ¿Sabes? Y el Draven no sé si lo mato Es que tengo mucho daño Pero en base Ahí viene este, por aquí No va a venir el Draven, gente Está esperando al Draven, ¿no? Si no viene Esa Yo estaba esperando al Draven, chicos Pero que sea Y todo el mundo quiere reportar Al pobre Eco, chicos Madre mía La onna expansiva no es de la ult de Aurelio Es de la hostia que le ha metido Eco al Teclar Escúchame Me lo creo 100% Te lo digo, me lo creo 100% Oye, seguirá ahí Eco, chicos Cómpermela esto para correr, ¿eh? ¿Qué pasa, Keremire, guapo? Otro mes aquí con el mejor JG de todos Me está dando pene y todo el pobre Eco A mí no, la verdad Sinceramente, no entro en medio, tío A mí no me da ninguna, ¿sabes? A mí ninguna Soy el support, gente Que discuta con el jungla, chicos ¡Vale, hombre, ven! ¡Pobre hombre, hombre! Escúchame Te lo digo en serio El Eco va a desconectar el LoL, ¿eh? Y porque, bueno, tengo un TP aquí En verdad, puedo ir Para que lo veas ¡Vale! El Eco está ahí ahora Así que vamos a tirar TP aquí Vamos a pillar el critiquitos Vamos a pillar el collector Y vamos a ir directamente Trae a los... Su trayectoria es como la de España en Eurovisión Espera Cero points ¿Dónde vas, hombre? ¿Buscabas a alguien o qué? Creo que está buscando a alguien el tío Te lo digo Está buscando a alguien Creo que sí Creo que está buscando a alguien Pero claro No sé quién Pero a mí no Voy a poner aquí una trampita Por si vinieran a por mí Y voy a hacerme esto también La cosa es que el Eco sigue con 29 cargas ¿Sabes? Es lo mejor Pobrecito Lo está intentando todo el rato También te lo digo Al chaval por lo menos le pone empeño ¿Sabes? El chaval le pone ganas No le sale la gana Pero ponerle ganas le pone Me gustaría ese tirar a todo ¡Corre! Voy a morir, ¿eh? Por querer meterme, gente Me voy a morir Por querer meterme a por el Draven, tú Que justo se me va a venir el CD tarde, ¿sabes? De la esta ¡No, por favor! Gente, llévalo eco dos kills ¿Cómo? ¿Esto es hombre? ¿Pues Cristo, tú? Buenísimo ¿Tu what, gente? Tu what, tu what Ahí está el real poderoso, chicos Siempre confiamos en el real, chavales Siempre confiamos en el real, ¿eh? Siempre confiamos en el real, ¿eh? Oye, tienes protobel Ya, cuidado con eso, ¿eh? Cuidado que ya tienes el proto, tú ¿Tú sabes que lo más gracioso, gente? Que Lilia es counter del Darius Pero como es más malo que el hambre Pues no, no, no le sabe Es counter 100% natural, ¿eh? De todos los melee, gente Lilia es counter Corre mucho más y tal Le vas moviendo Pero como es más malo que el hambre Pues lo cae Es lo que hay, gente Tiene 40 minions Tiene un montón de minions Pero sigue con 29 esto, ¿eh? Uy, mierda Me equivoco Bueno Pues nada Seguimos robándonos, chicos Ya que podemos Seguimos, ¿no? Para bingo, gente Pobrecito, ¿eh? Pobrecito, tú Es un montón de dinero, ¿eh? La esta La torre de Toplin, pero Y un rico blue, gente Y un rico blue ¿Qué os parece un rico blue, chicos? Ha saltado, por cierto No lo sé Uy, a ver si ha saltado, ¿eh? Para hacer esto, ¿eh? ¿O no? Solo pido report al eco Qué culpa tendrá el pobre, hombre Qué culpa tendrá el señor Hay dos junglas Dándole ahí Amor Pobrecito 2-13, ¿eh? En 20 minutos El pobre, chaval Me parece que alguien No va a volver a jugar al LOL Mucho tiempo Spoiler Vaya, ¿cómo lloran, tú? Lloran todos, sí Pero todos en general, ¿eh? No, perdón ¿Cómo lloran? Espera, espera, espera ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, hijo? Que te han pillado Con el carrito de helado, ¿eh? No, hombre, no No saltes Dale, clon, dale Dale, clon, corre El conecillo The Cloner One Uy, pobre gente Están llorando Que flipas todos, ¿eh? Vaya lloros, chavales Vaya lloros, tú La película de los lloros Oye, aquí he conseguido Con 29 stacks de esto, ¿eh? Valga la tontería Pero, ¿verdad? O sea, en verdad Ojo, ¿eh? Aún sigo en esa mierda Quiero hacerme esto, gente Que sale ya Y ya está, gente Fuera esa, ¿eh, Grack? Espera, espera, espera Hacemos el lío, gente Espera tú Hacemos el lío, ¿eh? Adiós, ¿eh? ¡Oh! ¡Sorpresa! ¡Era mentira! Vaya Ese era Ese era Ese era el otro, ¿eh? Darius Has equivocado, tú Te ha equivocado De Darius Gente, ese era el otro Te ha equivocado, gente Pobrecillo Se equivocó Ese era yo Madre mía Pobrecillo Se ha equivocado De personaje, chicos Ese no era, ¿vale? Pobre hombre Lo intentó Pero no le funcionó Me lo pegas a esto, hombre Pobrecillo Pobrecito, tú Tenemos la torre de esta, ¿no? Vamos a tirar esta torre, gente Aquí estamos Report 7 por abuso ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo que report 7 por abuso? A ver Me han obligado Sinceramente Yo no quería Pero me han obligado Voy a tirar esto Y hasta así no pueden ganar ya, gente Ahora, a ver No podía ganar hace un año ya Pero Madre mía El cilteo que tienen, ¿eh? Hostia